muy buenas chicos qué tal como estáis bienvenidos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo el cual tenía pensado hacer no lo he hecho pero aquí está el tío grabando ahora sí voy muy tarde lo sé me la pela soy así lo siento es que no puedo decir nada chicos la opinión de cargo duty black ops 6 vale ya sabéis que esta beta pues hace poquito fue jugada para todo el mundo hubo dos fin de semana el primer fin de semana para la gente que tenía game pass y la otra semana para todo el público vale tanta gente que había reservado como que no vale y nada aquí tenéis una partida de fondo una partida que me haga creo que 40 aquí nada más ni nada menos son pocas bajas dentro de cabello pero bueno una partida que estáis dejando simplemente quiero que me escuchéis tampoco me quiero apoyar mucho a la hora de hablar y de dar mi opinión pero bueno lo importante chicos nada como siempre muchas gracias por el apoyo espero que estéis muy bien pero que estéis magníficamente ya sabéis que lunes siempre tengo que recordar lunes miércoles y fin de semana hago directo martes y jueves no y en teoría si no puedo hacer directo los lunes y los miércoles que en teoría siempre puedo pero a lo mejor hay días que me surgen algo que no puedo pues siempre lo digo por las redes sociales y por supuesto recordar lo que tenemos un poco de la clave del prehistórico importantísimo así que bueno sin más dilación chicos como siempre os vengo a traeros si a 25 de septiembre la opinión de caldo de blanco 6 que el cual ha tenido polemérica ha tenido muchísimas críticas tanto de youtubers grandes como de pequeños y me incluyo pues aquí estamos aquí estamos bueno caldo de blanco 6 vale que que ha pasado con caldo de blanco 6 que le ha gustado a la gente no le ha gustado la gente vamos a empezar por el vídeo como siempre y es que la cuestión de todo es lo primero el juego en sí como generalizado vamos a llamarlo así como generalizado el juego mola vale el juego mola mucho el juego está súper súper chulo me ha quitado esto porque no me vale la pena tener los cascos vosotros si estáis escuchando algo de fondo pero bueno eso es secundario vale qué pasa el juego en sí está chulo vale el juego en sí como base mola porque es divertido vale divertido ese movimiento es tan chulo como se ve el juego también mola la movilidad es un bueno es del rollo de estos calos de 2019 en adelante vale está todo guay las armas la administración todo este rollo mola está chulo pero como siempre lo que falla vale lo que falla él es la búsqueda por habilidad ya sabéis que es el kill beach main making el cual te hace buscar partidas a base de tu habilidad de matar vale si tú matas mucho te va a encontrar con gente que mata mucho si tú matas poquito te va a encontrar con gente que mata poquito vale eso es primordial saberlo chavales porque activision lo comunicó y lo confirmó de que el modo de búsqueda por habilidad se va a quedar para siempre en call of duty porque me vais a decir mucho de voto o lo vais a pensar en vuestra casa de bienestar y bienestar tan sencillo como es que le dan mucho dinero aumentan la venta de call of duty gracias al el skill base main making o búsqueda por habilidad vale que quiere decir esto pues si le aumentan las ventas como una empresa lógicamente pues quiere vender más quiere vender más para conseguir dinero tan simplemente como eso vale es muy fácil de entender lo que pasa que aquí entramos por la gente que juega a call of duty desde hace muchísimo tiempo y esto a nosotros nos fastidia porque porque el juego no se hace divertido vale eso hay que tenerlo muy en cuenta el juego no se hace divertido y al no se hace divertido te juegas tres partidas y estás hasta los carajos ya de jugar porque no te está entreteniendo y no te está divirtiendo al revés te aburre te frustras y lo que quiere es partir cosas vale simplemente eso que pasa antes de hablar de esto un poquito más más adelante lo primero es que el juego es una mezcla vale es una mezcla de call of duty black ops 2 call of duty black ops 3 call of duty black ops 4 y call of duty black ops 3 porque no sé yo lo noto así el juego y la verdad que me encanta tío porque el juego está muy chulo el juego mola un montón los mapas están súper bonitos súper guay no son muy grandes son mapas medianos los cuales tú puedes brucear muy fuertemente vale y puedes coger armas muy chulas como sus fusiles como escopetas como siempre los cuales tú te vas a sentir entretenido no como caudis anteriores los cuales tú para que encontrábamos mapas que eran gigantes y te costaba muchísimo encontrar a alguien vale eso hay que tenerlo también muy en cuenta porque a la hora de jugar un call of duty lo que más me gusta es que sean mapas pequeños y medianos a mi gusto hay gente que gustará más grande pero al ser más grande un 6 contra 6 la verdad es que no pega mucho vale pero bueno luego el tema de las armas vale el tema de las armas sigue siendo igual lo único es que han cambiado los modelos de armas vale ahora una de que se llama de otra manera la copa se llama otra manera tal y cual tal y cual tal y cual vale eso sigue siendo igual los accesorios siguen siendo iguales y los niveles de armas pues creo que siguen siendo iguales pero bueno lo mismo lo mismo lo mismo también ha añadido medallas nuevas como estáis viendo cuando matas a alguien vale te dan punto tienen las rachas de bajas al lado a la izquierda perdón a la derecha vale tiene los 100 puntos de vida no son 150 existe la jeringuilla y te puedes pinchar para recuperarte la vida porque es una ventaja vale la racha por cierto no son cíclicas sino que simplemente como cuando te sacas una vez la racha y no te matan no te vas a poder sacar otra vez la racha eso la verdad que lo veo como un poco bien vale para mi gusto lo veo un poco porque no no te dan incentivo de sacarte rachas tochas para matar mucho sino simplemente te saca las rachas tochas y tienes que dejar matar para sacarte más rachas tochas sabes hablando de rachas tochas si está la nuclear vale bomba nuclear que creo que está 30 aquí es llegar te matas a los 30 tíos sin que te maten con tu arma que saca la bomba nuclear y pim pam pum se termina la partida y matas a todo lo que vale como siempre para chicos como siempre eso sigue siendo igual vale que más el tema de ventaja el tema de las ventajas cambia bastante porque si te pones por ejemplo estáis viendo a mi derecha sale una un iconito que pone ejecutor lo que quiere decir eso porque si te ponen las ventajas del mismo logotipo por ejemplo color azul color verde color rojo pues te mandan como una cuarta ventaja la cual tú puedes obtener por una ventaja extra por así decirlo vale que más el tema del movimiento todo el mundo se ha quejado del movimiento porque es que hay del momento se para mí se me parece exactamente igual que lo que anteriores el del list exceptuando el tema de la caída que puedes caerte para atrás y bueno pues te cae para atrás puedes seguir disparando tal y cual vale te puedes girar no sé la gente se ha quejado muchísimo pero bueno el tema de del time to kill vale el tiempo que estaba estuvo en matar a un enemigo la verdad que lo veo muy bien lo veo súper 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 guay vale súper guay me ha gustado mucho la verdad lo he disfrutado bastante pero bueno llegamos a la época al momento malo vale llegamos al momento malo el esquivar y making vale qué pasa que se carga todo el juego tiene el juego está divertido los botas chulos había mucha gente jugando a la beta es normal es una beta vale para que todo el mundo lo juegue y bueno pues qué pasa porque con la búsqueda de la unidad la gente se cargan los muertos dos porque porque es que se nota y se siente bastante duro pero la cuestión de todo que parece ser que en la beta del segundo fin de semana el cual era para todo el mundo fijaros vale era para todo el mundo activación lo pusieron muy bajo el estilo de la búsqueda probabilidad para que para que la gente que no haya jugado o no haya reservado el juego diga ostras que juego más chulo que más guapo no hay búsqueda probabilidad tal y cual tal y cual tal y cual lo compro qué quiere decir eso que cuando salga al juego oficial el 25 de octubre si no me equivoco te meten la puñalada por la espalda y te roban esos dólares sobre tener muy en cuenta y hay que tenerlo bastante fichado con ojos vale yo os recomiendo mi opinión vale y mi recomendación es que lo pilléis con game para gastar de 20 euros 15 euros el primer me escribe te cuesta un euro de game pass y cuando salga el juego oficial ya lo juegas en game para los pruebas y ves qué tal porque lo mejor cuando juegas tres partidas está súper divertido que es lo que se suele pasar siempre pero cuando juegas la quinta esta partida ya te están parejando con gente muy tocha vale y eso es una putada así que tampoco me quiero explayar muchos chicos lo dicho mi opinión vale es que no os lo compréis vale no comprarse call of duty black ops 6 no lo compréis porque es perdón es la misma puta mierda que otro año más yo lo voy a jugar porque lo voy a tener en el game pass y lo voy a tener desde el primer día yo lo jugaré a ver algún par de directos pero simplemente eso no me voy a gastar 70 80 60 lo que fuese lo que cueste este juego no me voy a gastar porque es una timadura de pelo hasta que no quiten el tema de la buscar prioridad porque eso es lo que se carga el juego y eso es lo que te vas a terminar frustrándote porque es que el juego está chulo el juego mola el juego es divertido pero con eso lo que hace es que esto se convierte en un fifa te enfadas te dan ganas de partir el mando el teclado del ratón te dan ganas de tirarlo todo por la ventana y a tomar por culo pero bueno chicos esa es mi opinión mi opinión no lo compréis pillarse el game pass por un euro que está súper tirada de precio o simplemente intenta buscarlo súper barato vale porque porque así vais a poder probar el juego y ver cómo está actualmente así que nada chicos como siempre espero y nos vemos por supuesto en el próximo directo ya sabéis en twitter arroba de h chicos hasta la próxima